Aquí es Vegas News Radio, tenemos más información. Queremos que estés al día de lo que acontece en el mundo. La viceministra de Economía de Francia, Agnes Pannier-Ranchet, ha rechazado la postura de la empresa farmacéutica Sanofi, que defiende que Estados Unidos tenga prioridad para recibir las primeras vacunas si las pruebas que desarrolla la compañía resultan exitosas. Es inaceptable que haya un acceso privilegiado de otro país bajo un pretexto financiero, expresó la funcionaria en una entrevista. El presidente ejecutivo del grupo Sanofi, Paul Hudson, declaró este miércoles que Washington tiene derecho al mayor pedido anticipado porque ha invertido en asumir el riesgo, admitió, señalando que el país norteamericano fue el primero en financiar la investigación de la compañía francesa. Hudson advirtió que Europa debe intensificar sus esfuerzos para buscar una protección contra la pandemia o correr el riesgo de quedarse atrás. En febrero, Estados Unidos amplió una colaboración de vacunas con la empresa, por lo que el directivo defendió que si el país arriesgó para ayudarles a desarrollar el producto, espera obtener las dosis primero. Te informo en Vegas Un Radio.